El colombiano DJ George no solo mezclaba la música, sino también la droga de un gigantesco y turbio negocio que extendía el tráfico por todo el cono sur hasta nuestro país. Junto a su amiga de la misma nacionalidad, Etna Londoño, lideraban una de las organizaciones criminales de mayor tamaño desbaratadas en Chile. Uno de los puntos de tráfico era el departamento de alias La Negra Etna, en Santiago Centro. Ventas que le permitieron grandes lujos en viajes y cirugías, con las que cambiaba frecuentemente de aspecto. Mientras que DJ George Ordoñez mantenía una lujosa parcela en Puente Alto, a fines de la semana pasada, la mujer estuvo a cargo de recibir un importante cargamento de droga desde Colombia. Y lo he conversado para que ustedes reciban el viernes a las 9 de la mañana. Otra cosa que le iba a preguntar, ¿cómo viene? Viene con envase. El OS-7 logró interceptar una tonelada de marihuana del tipo Creepy, que Etna ya tenía coordinada, y al mismo tiempo se hicieron los allanamientos a nueve domicilios. Aquí hay una estructura criminal, donde se ha logrado la detención de nueve personas, seis de ellas de nacionalidad colombiana y tres chilenos. En su acomodada parcela de Puente Alto, DJ George Ordoñez fue detenido y sus propiedades incautadas. Misma situación para Etna Londoño, capturada en un allanamiento a su departamento en el centro de Santiago, y donde además el OS-7 descubrió un laboratorio para clonar tarjetas de crédito y débito. Una empresa dedicada al delito, donde efectivamente la droga, la remesa venía desde Colombia e ingresaba a Chile, y aquí en Chile los demás dependientes de esta sucursal colombiana la distribuyeron entre sus distintas microempresas. Ocho de los nueve detenidos quedaron en prisión preventiva, incluida Etna y DJ George. La policía logró incautar más de una tonelada de marihuana tipo Creepy y drogas sintéticas, todo avaluado en más de 15 mil millones de pesos.